El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ya cuenta con vacunas antigripales disponibles en la 18ª región sanitaria de 7 a 18 horas, para niños de 6 a 23 meses de edad y para criaturas de 2 a 3 años con enfermedades crónicas, que estos pueden ser diabéticos con enfermedades renales, respiratorios o cardiovasculares. En este momento está con la programación distribuyendo por centros, puestos y hospitales que depende de la 18ª región sanitaria. Se está recibiendo la programación de cada institución y de acuerdo a su población se le está entregando la vacunación. Las vacunas para adultos mayores y embarazadas estarán disponibles al público recién en el mes de abril.